El fallecimiento de Daniel Lugo, el reconocido chef mexicano del restaurante La Cabrera en un trágico accidente de tránsito en la NQS ha conmocionado a la comunidad. Lo más sorprendente es que horas antes del fatídico suceso, Lugo había sido invitado especialmente en un conocido programa matutino. El chef, quien había compartido una exquisita receta en el programa Día a Día de Caracol Televisión, perdió la vida en la madrugada del viernes 22 de marzo mientras se dirigía a su casa después de su jornada laboral en La Cabrera. Según los informes, perdió el control de su motocicleta y colisionó con una baranda en la avenida NQS. La noticia del accidente y posterior fallecimiento de Lugo fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores a través de un comunicado en las redes sociales. La identidad de la víctima se confirmó tras la intervención de los peritos judiciales. El equipo de Día a Día expresó su pesar por la pérdida de Lugo recordando su reciente participación en el programa. La presentadora Catarina Gómez destacó la importancia de vivir el momento presente y envió sus condolencias a la familia del chef. El restaurante La Cabrera, donde Lugo trabajaba como chef, también lamentó su fallecimiento y envió un mensaje de apoyo a su familia y amigos. El chef argentino Gastón Ribeira, a cargo del restaurante, expresó su tristeza por la pérdida y recordó la contribución de Lugo durante la visita del cantante Luis Miguel. Juan Diego Banegas, otro miembro del programa matutino, compartió su conmoción ante la trágica noticia y agradeció haber conocido a Lugo. El legado de Daniel Lugo como chef y su impacto en la gastronomía mexicana y colombiana perdurará en la memoria de quienes lo conocieron y disfrutaron de su talento culinario. Su partida dejó un vacío en la industria gastronómica, pero su recuerdo seguirá vivo en el corazón de aquellos que lo admiraron y apreciaron su trabajo. Con cariño, enviamos un fuerte abrazo y las condolencias a sus familiares y amigos.